Relajación profunda con ondas alfa. Tiendete cómodamente sobre la espalda. Tan inmóvil como puedas. Permanece atenta. Permanece atento. Apoya la cabeza cómodamente y respira de forma pausada, a ser posible con el abdomen. Sigue mi voz y concéntrate en las zonas del cuerpo que te diré para tratar de relajarlas tanto como sea posible. Siente y relaja. Mantén los párpados suavemente cerrados. Concéntrate en tu respiración. Concéntrate en tus pies. Tus pies. Tus pies se relajan. Siente tus tobillos. Tus tobillos se relajan. Siente tus pantorrillas. Tus pantorrillas se relajan. Siente como tus pies, tobillos y pantorrillas están muy flojos y relajados. Tus muslos. Cada vez más y más relajados. Tus muslos se relajan. Tus piernas desde los pies hasta los muslos están relajados. Tus glúteos. Tus glúteos se relajan. Tu cadera se relaja. Concéntrate en tu respiración. observa como el aire entra y sale de tu nariz y como tu abdomen se infla en cada inhalación siente como tu abdomen se relaja tu cintura está relajada todo tu tronco está relajado tu pecho se relaja tus brazos se relajan siente como los dedos de tus manos están relajados tus hombros se aflojan pesan se relajan tu cuello se afloja y se relaja tu cara tu mandíbula tus pómulos tus ojos tu entrecejo y tu frente se relaja concéntrate concéntrate en tu respiración observa tu abdomen siente tu cuerpo relajado siente tu cuerpo relajado tu cabeza está relajada tu cuero cabelludo tu cuero cabelludo se relaja tus orejas se relajan ahora estás ahora estás muy 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 relajada muy 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 relajado para llegar a un nivel más profundo de relajación contare del 10 al 1 al llegar al 1 tu cuerpo estará más y más relajado 10 9 8 más y más profundo 7 7 6 5 estás más y más relajado 4 3 2 estás en un nivel muy profundo de relajación 1 2 3 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 cada vez estás mejor y mejor poco a poco vamos haciendo conciencia de nuestro cuerpo mueve tus pies tus piernas mueve tu cuerpo mueve tu cuerpo tu cabeza tu cabeza tus manos muy lentamente movimientos muy lentos movimientos muy lentos contaré del 1 al 5 al llegar al 5 estaremos muy despiertos muy despiertos muy despiertas mucho mejor y mejor que antes y en un perfecto estado de salud 1 1 2 2 3 vamos saliendo 4 5 abre tus ojos 2 7 7 7 7 8 7 8 7 8 9 9 10 9 10 12 10 10 9 10 10 10 12 Gracias.